¿Cuáles van a ser los nombres? Están prácticamente todos definidos en esta boleta. 93 centímetros va a tener la provincia de Buenos Aires. Ocho cuerpos. Están prácticamente todos los casilleros completos, aunque hay algunas peleas tremebundas en muchos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y en Unión por la Patria, que ha decidido ayer, rompiendo todos los esquemas, la fórmula de masa con Rossi. Tenemos un equipo de lujo para ir de aquí hasta la medianoche, en una jornada que promete ser frenética, que se aguardan un montón de novedades vinculadas, por ejemplo, qué va a pasar con Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Todo indica que va a encabezar la lista de diputados nacionales. Voy a comenzar un paneo por todos los móviles, que son siete, de A24, desde el Chaco, Córdoba, que se vota mañana, Formosa, que se vota mañana, Rosario, en el Chaco, que está Ale Puebla, con toda la asociación de Cecilia Strasowski, porque no nos olvidamos de Cecilia. Parte de sus restos están debajo del pavimento. Yo voy a ir con Pueblas ahí. Pero arranco con Fabián Rubino, que está en el Congreso de la Nación. Rubino, bienvenido. Buenas noches. Vamos. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches. Y hoy fue un día de rosca. Ayer se definieron la cabeza de lista, pero claro, falta el resto de la lista. Por eso, hoy te podría decir que fue un día de rosca. Y aquí, en el Congreso, aún más. ¿Por qué? Mirá, estuvo por media tarde Sergio Massa, con quien estuvo reunido, con Cecilia Moró. Se fue Massa, ¿quién llegó? Agustín Rossi. No, lo conocieron, amigo. Con quien estuvo reunido, con Cecilia Moró. Parece indicar que estarían convenciendo para que secunde a Guado de Pedro la lista de senadores. Claro está. Como vos decís, la lista que preocupa es la de senadores y diputados. Máximo Kirchner va a encabezar la lista de diputados. Pero, ¿cómo viene esa lista con Cafiero como quinto postulante? Algunos dicen que Máximo Kirchner no lo quiere a Santiago Cafiero y que ahí rondaría la rosca para ver si se baja o no se baja, quién cede, quién no cede. Vamos a estar expectantes con esta situación porque, como vos decías, todavía las negociaciones continúan. Y vayas a ver si tenemos alguna sorpresa en el transcurso de la noche. Bien, ya me voy a la Ciudad de La Plata. Gracias, Rubino. Jorge Rubino, del Congreso. Gracias, Rubino, querido. Me voy con Roberto Maidana. Sí, ya que estamos rebautizando a la gente, lo rebautizamos. Me voy con Maidana de La Plata. Acá sé, Maidana. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? Mirá, aquí nosotros estamos enfrente de lo que es la sede del PJ de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué estamos acá? Porque aquí está, digamos, parte de algunas de las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Provincia. Aquí está desde hace varias horas, Insaurralde. Está reunido con Máximo Kirchner y hace unos minutos, no más de cuatro minutos te diría, llegó la Vicegobernadora de la Provincia. Magario. Magario. A que nosotros, sí, nosotros la pudimos interrumpir un segundo en su caminata. Le preguntamos por qué es una de las dudas. Escuchá lo que decían en la presentación. ¿Volverá a repetir la fórmula con Axel Kicillof? Mirá, tengo la imagen. Está mi amigo Rosales también. Arranco con Bernardo. A ver, ¿va Magario en la fórmula de Axel o no? Es lo que se viene planteando desde hace tiempo, que van a repetir la fórmula de 2019. Así que es una posibilidad muy concreta de que vaya Magario, falta confirmarlo. Sí. ¿Qué haces, Rosales, querido? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Primera lectura, miráme allá. Primera lectura. El día más importante, yo te diría, de la política siempre. Es verdad, es verdad. El cierre de lista es terrible. Es verdad, es verdad. Es el día que muchos trabajan. Sí, es verdad. Y muchos trabajan este día. Porque si se queda afuera, se queda sin trabajo. Se queda, claro. Se queda sin el cargo, sin el suelo. Y además, no está todo dicho, sobre todo en el hilado fino. A esta hora, están yendo, viniendo de La Plata. En el camino se puede cambiar la lista. Sí. Viene otra presión de otro lado, se enoja no sé quién, entonces hay que compensarlo. Sacar a este de acá, ponerlo allá. Sí, sí, saco a este y ¿cómo te pago? Te saco a otro y te pongo otro en tal lado. Y se calienta ese otro. Exactamente. Ya vuelvo a La Plata. La provincia, bueno, se dame un mapa de la provincia, así que se puede. Está Carlitos de Estirone también. ¿Qué haces, Estirone, querido? Bien, muy bien. Qué gusto. ¿Viniste en patineta o no? ¿Cómo? ¿Viniste en patineta o no? No, hoy no viniste en patineta. No, bien, barro. Pero siempre engominado. ¿Glostora usás? ¿Qué usás? Glostora. Glostora. Te queda bárbaro. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene ocho secciones electorales. Las dos más importantes son la tercera, con Urbano Sur, y la primera, con Urbano Norte. Lo que se está definiendo en La Plata, donde está Robertito Maidana, es, a ver, la lista de senadores por La Plata, que es la octava. ¿Quién la encabeza? Rosales. Ah, pero si va Rosales, me cagaste que en La Quinta, que es Mar del Plata, por ejemplo, teníamos un tipo de Rosales. No, entonces bajalo al de La Quinta. Dáselo en La Plata, pero en La Quinta vamos a poner a otro. Esta es la negociación que se está generando ahora, es el poroteo finito que se está haciendo ahora en la ciudad de La Plata. Todo indica, Robertito querido, que Máximo encabeza la lista de diputados nacionales, ¿no? Sí, la verdad que sí, sería una verdadera sorpresa que no pasara eso. Exacto. Esto te diría que está casi como descontado aquí. El tema pasa incluso por la persona que mostraste recién y que le alcanzamos a preguntar si estaba confirmado que iba a hacer esa compañera de fórmula una vez más de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Nos tomó la mano del micrófono y nos dijo, después hablamos. Después hablamos e entró rápidamente a este lugar donde están reunidos. Por lo menos, que sepamos, como te dije antes, está Máximo Kirchner, está también Insaurralde, el jefe de gabinete de la provincia y también ahora está Magani. Bien, Maiana, tenés prioridad. Todos los móviles tienen prioridad en una noche de definiciones. Ya repasaré lo que está cerrado, abrochado a esta altura, bueno, a dos minutos de...